La jornada de hoy jueves en los mercados ha sido bastante tranquila al menos hasta que ha hablado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que tampoco ha dicho nada nuevo. No ha anunciado una nueva inyección de liquidez a los bancos, una nueva LTRO, como algunos esperaban, y ha repetido eso de que la inflación va a seguir en niveles bajos durante un periodo prolongado. También ha dicho que la política económica del BCE seguirá siendo acomodaticia el tiempo necesario y ha señalado que están listos para aplicar cualquiera de las medidas extraordinarias que tienen preparadas desde hace ya mucho tiempo. ¿Cuándo actuaría el Banco Central Europeo? Pues Mario Draghi ha señalado que en el caso de que se produjeran dos situaciones, la primera un inesperado aumento de la tensión financiera y la segunda un mayor deterioro en las perspectivas de inflación. Antes de hablar, Mario Draghi, hemos conocido algunos datos macro importantes, como por ejemplo en Alemania la producción industrial, que ha salido mejor de lo esperado, aunque sigue siendo una referencia débil. Y también hemos conocido el resultado de la subasta de deuda a medio y largo plazo en España, en la que se han colocado 5.290 millones de euros con menores rentabilidades. Para la jornada de mañana, ¿qué tenemos? Pues tenemos ese dato de informe de empleo en Estados Unidos muy importante y que se publica después de conocerse ayer, ese dato de empleo de la consultora ADP, que salió mejor de lo esperado. Vamos a ver si mañana el IBEX continúa con su escalada alcista. Está siendo una semana muy buena, tanto para nuestro selectivo como para las bolsas, sobre todo de los países periféricos. Gracias. 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 Gracias.